Este es bonito. No sabía de tristeza, ni de lágrimas, ni nada que me hiciera llorar. Yo sabía de cariño y de ternura, porque a mí desde pequeño, eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo adivino, miedo de felicidad. Yo sabía de alegría, de belleza, de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad. Esas muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor. No te miento. No te miento. Fui feliz. Aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí. Que no te debí amar. Porque ahora pienso en ti. Más que ayer. Mucho más. ¡Ey! ¡Qué queremos! ¡Qué queremos! Y la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí, que no te veía más. Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Vaya, es que tú fuiste muy mala, si muy mala conmigo, por eso lo que quiero, lo que quiero es jamás. Vete, 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 oye, eres bandolera, voy a hacer yo lo que pueda para no quererte más, que tú fuiste mala conmigo.